¿Está hablando? Gracias, transmitiendo. Buenas tardes. Siendo las 15 horas con 17 minutos del día primero de agosto del año 2023 se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias María Dolores Aceves González Rigoberto González Gutiérrez Carina González Pérez Óscar Ornelas Martín Beatriz Plasencia Ramírez Arturo Pérez Martínez Irma Yolanda García Gómez José Mario Íñiguez Franco Mireya Franco Barba Gerardo Pérez Martínez Ramón González González Francisco Javier Aceves Aldrete Rosa Adriana Reynoso Valera Susana Jaime Mercado Julián Arlet Maríada Alvarado Alvarado Informar, presidente, que se tienen unos oficios de parte de las ciudadanas regidoras Carina González Pérez Irma Yolanda García Gómez y Julián Arlet Maríada Alvarado Alvarado donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales Le informo, presidente, que se encuentran 13 de los 16 sediles por lo tanto, el quórum es cuanto Muchas gracias, secretario existiendo quórum se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirle al siguiente orden del día por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados Con gusto, presidente Como punto número 1 Verificación de quórum y declaración de apertura Punto número 2 Propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número 3 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para el siguiente asunto Primero Se autoriza a los funcionarios públicos Lic. Miguel Ángel Esquibias Esquibias en su carácter de presidente municipal Lic. Rigoberto González Gutiérrez en su carácter de síndico Lic. Marco Antonio Isaac González en su carácter de secretario general y LNI Atenasio Ramírez Torres en su carácter de encargado de la Hacienda Municipal para que suscriban el convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con el gobierno del estado de Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo Y punto número 4 Clausura Es cuanto Muchas gracias secretario de esta consideración en el orden del día regidores Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día Gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario Con gusto presidente Punto número 3 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para lo siguiente asunto Primero se autorice a los funcionarios públicos licenciado Miguel Ángeles Esquivias Esquivias en su carácter de presidente municipal licenciado Rigoberto González Gutiérrez en su carácter de síndico licenciado Marco Antonio Issa González en su carácter de secretario general y LNI Atanasio Ramírez Torres en su carácter de encargado de la Hacienda Municipal para que suscriban el convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23 provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos con el gobierno del estado de Jalisco por lo que por lo que este último transfiera recursos federales en calidad de subsidio hasta por la cantidad de 270 mil pesos monar nacional establecido en el anexo 1 cartera de proyectos de pavimentación del convenio para el otorgamiento de subsidios mediante el mecanismo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores aplicable para el ejercicio fiscal 2023 y con base al presupuesto autorizado en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas de fecha 09 de febrero del año del presente año suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la unidad política y control presupuestal y el gobierno del estado de Jalisco por conducto del secretario de la Hacienda Pública segundo se autorice a recibir y destinar los recursos federales en calidad de subsidio que se recibirán por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del estado de Jalisco el proyecto señalado en el anexo 1 cartera de proyectos de pavimentación y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal lleve a cabo las acciones del proyecto señalado y tercero como garantía del cumplimiento de las obligaciones que contraiga el ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco derivadas de la celebración del convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23 provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación se afecten las participaciones estatales presentes y futuras que le correspondan al municipio del impuesto sobre nóminas y se autoriza la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del estado de Jalisco para que en caso de incumplimiento retenga la cantidad necesaria para el reintegro de los subsidios federales transferidos esto en los términos establecidos en el convenio es cuanto presidente muchas gracias secretario como ya mencionó en ese momento el secretario regidores para llevar a cabo el convenio para la transferencia de recursos federales provenientes del ramo general 23 por la cantidad de 270 mil pesos que en el anexo no se menciona que serán destinados para rehabilitación en concreto hidráulico de la calle Miguel Gutiérrez Martín como saben esta obra se llevó a cabo recientemente en la delegación de Pegueros quien ya acudió a ver la obra esta calle parte prácticamente desde desde el centro de la delegación hasta casi llegando a la preparatoria o al campo de béisbol sin embargo hay pedazos de esta calle que están todavía incompletos pegado al puente de la carretera tanto del lado derecho como del lado izquierdo quedan dos pedacitos uno es muy pequeño que es el que está en el sentido de Pegueros rumbo al Valle de Guadalupe en el lado derecho bajo el puente es un pedacito muy chiquito para lo cual se está proponiendo esta cantidad de estos 270 mil pesos para que quede ya completo desde ese tramo lo único que faltaría para que quede completo hasta la entrada de la preparatoria y del lado izquierdo faltaría solamente una cuadra que sigue siendo de empedrado del lado izquierdo que bueno esa quedaría para otra etapa para que quede completa la calle en concreto hidráulico desde el centro de la delegación hasta la entrada de la preparatoria en este caso este recurso es para el pedacito que está en el sentido de Pegueros al Valle de Guadalupe abajo del puente del lado derecho no sé si alguien tenga alguna pregunta o observación si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a los funcionarios públicos el licenciado Miguel Ángel Esquibes Esquibes en su carácter de presidente municipal licenciado Rigoberto González Gutiérrez en su carácter de síndico licenciado Marco Antonio Sáenz González en su carácter de secretario general y licenciado Donasio Ramírez Torres en su carácter de encargado de la hacienda municipal para que se suscriba el convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23 provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatilán de Morelos con el gobierno del estado de Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al número 4 con gusto presidente punto 4 clausura gracias secretario no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 15 horas con 25 minutos del día 1 de agosto del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrales de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día jueves 3 de agosto del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal gracias a todos y buenas tardes gracias